La onda de los sueños me gusta más que nada en este mundo. Lo primero que pienso es en Lulita, porque nunca sueño con ella. Mirando a la Lulita a los ojos, yo adivino lo que pienso. Cuando yo lo invite a entrar, se sentará en el sofá. Preguntará por mis papás. A lo mejor no están sus papás, a lo mejor no está nadie. Que me pase la mano por el pelo, que agarre unos mechones y se los meta a la boca. Que los chupe como la otra noche. ¡Gracias por ver el video!